Oye, otra, una consulta, Salvador. Dime. Tengo que yo muchas veces traigo vía aérea. Tengo ahí una cuenta con FedEx y con DHL. Me sale muy caro. Si yo le digo a, por ejemplo, a FedEx, ¿sabes qué? Necesito traer 100 kilos, ¿no? Por urgencia. Con ellos me sale bien caro. Pero en China las tarifas con el proveedor son mucho más baratas. Me refiero, por ejemplo, yo puedo hacer este. Bueno, lo he llegado a hacer y no sé si esté bien o esté mal. Haz de cuenta que yo le digo al proveedor, ¿sabes qué? Tú paga el flete porque si a mí me iba a salir mil dólares, él me cotiza 600, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le pago por fuera, literal. Haz de cuenta que le mando el dinero vía Western Union, desde el flete nada más. Y le digo que le ponga CPT al pedimento. O sea, que me declare con mi cotem CPT para que no tenga que declarar yo fletes en el pedimento. Pero no sé si eso que esté haciendo me pueda también llegar a tener un problema o esté bien porque le pago. El valor factura sí se lo pago con vía transferencia electrónica. Pero el flete es como si lo pagara, aunque yo se lo pago por fuera. Es que no se los dice que paga por fuera. Págaselo por dentro y págale. O sea, haz de cuenta que tú le dices, véndeme la mercancía. ¿Cuánto? Mil dólares. Incluyeme el aéreo. ¿Cuánto? Cien dólares. Ah, ok. Te pago mil cien dólares y que la factura venga en CPT y que no venga desglosado. Que diga mil cien dólares. Y listo. Ah, ok. O sea, yo sí se... Digo, porque en alguna ocasión creo que le comenté y no, como que no nos entendemos muy bien. Pero entonces sí se puede hacer así con CPT y pagarle vía transferencia. Sí, todo. O sea, todo sería el valor de la mercancía sin declarar fletes. Sin desglosarlo, porque así lo estás declarando. O sea, sin desglosarlo más bien.